¿Qué significa este éxito de los Peshmerga o supone solo una gota en el océano? ¿Cuál crees que será ahora la estrategia a seguir de las fuerzas aliadas? Hemos estado hablando de los Peshmerga y de que no quieren cruzar ese límite, que no sea territorio turco. ¿Cuál es la estrategia de las fuerzas aliadas? ¿Estamos ante un nuevo giro en este conflicto? Sí, lo que está demostrando el avance de los Peshmerga, acompañados de bombardeos de la coalición, es que estamos ante un punto de inflexión en la lucha contra el Estado Islámico. Esto es un freno y marcha atrás para los yihadistas. Es decir, el Estado Islámico ya no parece invencible, sobre todo en terreno kurdo, y en los últimos meses está sufriendo muchas bajas. Varios de sus líderes ya han muerto y el resto tiene que esconderse ahora, no como antes, y la estrategia se ha demostrado exitosa, sobre todo de las fuerzas de coalición. Apoyar a fuerzas nativas sobre el terreno, con bombardeos desde el aire, y es algo muy costoso, pero se rebajan al menos, de cara a la opinión pública, en países de Occidente se rebajan las bajas propias. Gracias por estas informaciones, Ricardo Ginés, en Estambul.